Bien, en esta ocasión vamos a analizar un texto para aclarar un poquito sobre esta situación que hay sobre si el Hijo y el Padre son la misma persona, en este caso Jesús y el Padre son la misma persona o son dos personas diferentes. Vamos a ver porque la gramática es la que tiene que encargarse de ayudarnos en este sentido. ¿Por qué razón? Bueno, porque existen muchos argumentos a favor y en contra, a favor de la unicidad, a favor de la trinidad y bueno, tratamos de hacer un análisis objetivo. En este caso, tenemos el pasado de 10.30 que dice, yo y el Padre uno somos. Ego que hot patir en sven. Estamos ante, obviamente, ante una relación atributiva. ¿Por qué razón? Porque tenemos un verbo copulativo, que sería lo mismo decir, yo y el Padre somos uno. Así que el uno viene a ser el atributo que viene a indicar una propiedad. Puede indicar una cualidad, una propiedad, una circunstancia, una cualidad. Y en este caso, pues estamos viendo que lo que tenemos es uno y uno vendría a ser una especie de propiedad, algo que es propio. Entonces, vamos a ver por qué razón decimos que yo y el Padre uno somos si ese uno se refiere a una persona o a una cosa. O sea, si se está refiriendo a algo puramente abstracto o algo concreto. Así que entonces, vamos a ver por qué en el griego existen tres géneros. Está el género masculino, el género femenino y el género, el género neutro. Así que masculino hace referencia a lo que es macho, digámoslo así, femenino lo que es hembra y neutro. Se utiliza el neutro para referirse muchas veces o generalmente a las cosas abstractas, que no son persona. Entonces, si aquí lo que tenemos es un neutro, evidentemente, inmediatamente invalidamos la idea de que se refiera ese uno a una persona. Entonces, si no se está refiriendo a una persona, se está refiriendo a una cosa. En este caso es evidente que, por ejemplo, los trinitarios entenderán que aquí dice uno en el sentido de una sustancia. Y evidentemente, hablando de una deidad. Así que los trinitarios tendrán que demostrar que ese uno hace referencia a una persona. Pero la gramática, inmediatamente, les echa abajo ese argumento al decir que es neutro. O sea, que es neutro. Vamos a ver. Dije que en griego hay palabras masculinas, femeninas y neutras. Nótese que en el caso del uno, es is kirios, un señor. It seos, it seos, que patir. Es decir, un Dios y Padre. Y en el caso del femenino, como en el caso de la fe, que es una palabra femenina, sería miapistis, una esperanza. Entonces, claramente nos indica acá que ante esta oración atributiva, lo que está diciendo es que tanto Jesús como el Padre son, porque él dice somos, y somos, este verbo copulativo está en plural. Está en primera persona plural. Nosotros somos. Evidentemente, Jesús está hablando de una persona que es yo, y la gramática entiende que yo es una persona, y entiende que el Padre es otra persona. Estamos ante dos nominativos que vienen a funcionar como sujeto, y concierta con el verbo que dice somos, y somos uno. Así que el uno hace referencia no a una persona, sino hace referencia a una cosa. En este caso, haría referencia a una sustancia. Así que lo que Jesús quiso decir es, yo y el Padre una sustancia somos, haciendo referencia a eso. Es importante entender esto, porque cuando decimos Dios, y dicen Dios es uno, no hay ninguna contradicción. Los tritarios aceptan totalmente que Dios es uno. Eso no hay, el problema que hay es decir que el uno es el Padre, y decir que este ego es el mismo Padre. O sea, ¿cómo la gramática nos va a ratificar esto, a corroborar esto? ¿Cómo me va a decir a mí que yo y el Padre es el mismo? Claramente están distinguidos los dos sujetos totalmente, y cuando dice uno, que es donde está la problemática, el uno es neutro, para referirse que son uno en sustancia, uno en propósito. Entonces yo puedo decir que dos personas pueden ser uno en propósito. El hombre y la mujer son una sola carne, dice la palabra. Y el Señor Oroi dijo que ellos sean uno como tú y yo, si como tú y yo somos uno. Obviamente está hablando en el sentido del consenso, en el sentido de la voluntad, el propósito, todo esto. Así que creo que con este texto, de una u otra manera aclaramos esta situación del uno, que están trillados este tema en estas discusiones que hay entre unicitarios y trinitarios, donde que existen que es uno y uno, y están forzando textos como estos que claramente nos indican que Jesús está hablando de una persona separada de él, diferente a él, pero que es uno en esencia con él.